Nosotros vamos a ser siempre así. Ese tipo de comunicación, ojalá yo pudiera tener la oportunidad de hacer algunos trabajos, pero para hacer ese trabajo yo tuve que salir del Palacio de Justicia, del segundo juzgado de la instrucción, y llevarme sin reportero a luz para que agarrara el teléfono. Yo sé que no le gusta, que no le gusta a la autoridad que se hagan esto, pero mi pueblo tiene derecho de tener mejores condiciones, eso es una vergüenza. Y a mí nadie me puede decir que Roelic en cuatro años no ha podido producir cambio alguno, que ha tenido que ir Johnny Cerámica a construir la cocina y una serie de cosas. Es un problema de prioridad, es un problema de visión. Yo le voy a poner una entrevista, que va a ser en la segunda hora, que le hice ahí mismo a Roelic, yo quiero a Roelic, yo sé que Roelic es un tipo serio, hasta donde conozco, pero muy mal asesorado, miserablemente asesorado, y con una visión muy pobre, lo he dicho muchas veces aquí, porque aquí en este país todo el mundo quiere ser un genio y un todólogo y creerse que puede aportarlo todo y no es así. Coño, Trujillo fue el ser más malo, se dice, que tuvo este país después de la independencia. Sin embargo, igual que el matón de Balaguer, nosotros tenemos que continuar quitándonos el sombrero ante ellos, porque Trujillo no tenía capacidad intelectual, pero entonces buscaba a los intelectuales necesarios para ponerlo en su entorno y que ellos decidieran qué hacer, entonces él lo decía como que era algo de él. Estos políticos que tenemos, estas autoridades, se creen científicos que no necesitan a nadie, no consultan a nadie, no buscan a nadie, y lo único que le importa son tener en su entorno un grupo de adulones que le andan tumbando polvo. Roely, te quiero, pero yo no estoy de acuerdo con el 70% de tus iniciativas. Después de pausa voy a servir algo y quiero que Sabaneta y Jessica que sepa que estoy interviniendo en esto y desde aquí imploro a un amigo como Reinaldo Ortiz, Reinaldo, ayúdame a quitarle esa vergüenza, ese centro que ni siquiera tiene una silla de ruedas para llevar de un auto hacia el interior a una persona que está desmayada. Tampoco hay camilla para eso, ni al paramédico, ni hay nada. Reinaldo Ortiz, tú que has sido tan grande para mí, ayúdame a conseguir una silla de ruedas y dónensela a ese pobre centro que ni siquiera para eso las autoridades han tenido visión cuando la silla de ruedas en política la regalan así a todo el mundo. Esas camillas que tiene ese centro de salud solo son comparables con los bancos que todavía hay en algunos cuarteles de la República Dominicana. Esos bancos que a una tabla le cortaban en triángulo una vaina y le hacían una pata. Bancos de madera de la era de Trujillo. Así son esas camillas que están ahí. ¿Y por qué mi pueblo natal tiene que sufrir eso? Soy gritante, me topé con este señor ahí en una camilla y yo asustado que se fuera a caer de ahí. No me jodas. Director, gracias por... De verdad que no.